El penúltimo acto de las trenes de series, las regatas de estadio, llega irremediablemente, aunque quizás todos preferirían esperar. Ahora, más que nunca, todos, todos, los puntos valen, y la tensión es alta. Desde la ciudad francesa de Niza, la Costa Azul acogen las 12 embarcaciones de mayor nivel mundial. En la Lingui, el web Buscat, en directos de Inducilad, en acción, en directo, los días, sábado 14 de octubre, domingo 5 de octubre, desde las 3 y media a 5 de la tarde.